Hola y bienvenidos a esta charla sobre pequeñas charlas, grandes resultados. Mi nombre es Marta Belmares y yo estaré haciendo la traducción en español de esta conversación. Esta presentación fue hecha por Alicia, coordinadora de la Alianza del Centro Sur para la Prevención del Tabaquismo y educadora de salud del Departamento de Salud del Condado de Juno. Jody, educadora de salud del Condado de Salud y Sarah, fundadora de la Asociación para la Prevención y la Salud Comunitaria del Condado de Salud y Kate, educadora de salud del Condado de Salud. Muy bien, esta es nuestra agenda y del día de hoy comenzaremos con la nueva ciencia del cerebro. Después hablaremos sobre lo que la juventud está utilizando hoy en día, refiriéndose exactamente al alcohol, el vapeo, incluyendo la nicotina y marihuana. Y que sabemos, hablaremos más sobre las tendencias actuales. La mayor parte de la presentación del día de hoy serán tips para hablar con la juventud y cómo tomar acción para prevenir el uso por menores de edad y cómo obtener ayuda al respecto. En una nota, nos estamos enfocando en el alcohol, el tabaco y la marihuana, principalmente debido a que estas son las tres drogas con las que más consumen los jóvenes. Hay porcentajes menores de chicos que consumen otras drogas, como las medicinas recetadas, heroína o las metanfetaminas, que suelen ser mucho menos, afortunadamente. Antes de entrar en materia, vamos a abordar lo que puede que estén pensando en este momento. Yo bebí y fumé cuando era menor de edad y terminé bien. Es un pensamiento muy común, debido a que como humanos nos gusta tomar decisiones basadas en nuestra propia experiencia pasada. Lo que realmente decimos es, si a mí no me fue mal, entonces seguro que a todo el mundo le va bien. Pero cuando profundizamos, sabemos que esto no es verdad. Pongámoslo en otro contexto. Puedo decir, mis cinco hermanos y yo íbamos en la parte trasera de una vieja camioneta sin cinturones de seguridad en los años 70 y todos sobrevivimos. Pero eso no lo convierte en una buena estrategia de crianza. No podemos usar solo nuestra propia experiencia como guía. Sobrevivimos sin cinturones de seguridad, pero si observamos a un gran número de personas, es obvio que los cinturones de seguridad salvan vidas y ahora se da por hecho que hay que llevar uno puesto todo el tiempo. Y esto es debido a la evidencia que hay. Lo mismo ocurre con el consumo de alcohol entre menores y el vapeo. Los peligros y las consecuencias son reales. En últimos años hemos aprendido que hemos aprendido mucho más sobre ellos, especialmente sobre los efectos del consumo de alcohol y de nicotina y marihuana en el desarrollo del cerebro de los adolescentes. Hablando sobre el desarrollo del cerebro, vamos a hablar lo importante de inmediato, la nueva ciencia del cerebro. Esto es para todos los que alguna vez hemos pensado. ¿Cómo es posible que mi hijo sea tan listo y sin embargo a veces tome decisiones tan tontas? Cuando nuestros hijos pasan por la pubertad y empiezan a parecer más adultos físicamente, esperamos que piensen como adultos, pero sus cerebros no son capaces de tomar decisiones como las toman los adultos. La forma de pensar de nuestros hijos depende de su desarrollo cerebral, que funciona en una vía totalmente distinta a los cambios de la pubertad que les hacen parecer más adultos físicamente. Hasta hace poco se creía que al terminar la secundaria el cerebro estaba completamente desarrollado, pero ahora sabemos que tarda mucho más. Al menos hasta los veintitantos años para la mayoría de la gente es cuando el cerebro está completamente desarrollado. Las compañías de alquiler de coches y de seguros de automóviles lo saben. Ellos estudian los datos de accidentes y ven que los menores de veinticinco años cuestan mucho más dinero, así que cobran primas más altas por alquilar o asegurar personas con cerebros aún en desarrollo. Nuestros cerebros se desarrollan lentamente a lo largo del tiempo y esto sucede de atrás hacia adelante. Empezando por el núcleo o cerebro reptiliano, en la adolescencia, entre los 12 y 16 años, el cerebro medio o sistema límbico, que es el cerebro emocional, está completamente desarrollado. El lóbulo frontal, que es córtex prefrontal o cerebro principal, tarde en madurar por completo hasta mediados o finales de los 20 años. Entonces, como podemos ver, en un cerebro que está completamente maduro es la parte en color morado, a los 5 años solo es la parte de atrás, o entre 8 y 16 años la parte media y a los 20 años es cuando ya la parte frontal está completamente madura. Y no fue hasta la década de los 90 cuando se supo cuánto tarda el cerebro humano en desarrollarse completamente. Fue entonces cuando se desarrollaron los escáneres de resonancia magnética que podían tomar imágenes de cerebros normales y sanos sin dañarlos, ya que las resonancias magnéticas no utilizan radiación. Y durante este tiempo fue que aprendimos cuánto tarda el cerebro en desarrollarse y qué tan lento es. Nuestro cerebro se desarrolla mediante la colocación de algo que se llama mielina, que es la vaina de mielina, que es una especie de aislamiento para las células nerviosas que les permite transmitir señales con gran rapidez. Piensen en esto como el cable del cargador del celular. Sin esa funda de plástico que lo rodea, transmitiría las señales muy lentamente. Lo mismo ocurre en nuestro cerebro. El cerebro de los adolescentes tiene un sistema límbico completamente mielinizado, lo que significa que su sistema de riesgo-recompensa está funcionando a toda máquina. Los sentimientos están disponibles instantáneamente, buscan la novedad y el placer y obtienen esa retroalimentación instantánea. Y de hecho, su sistema de recompensa es más excitable que lo de los adultos o los niños. Por lo cual, se emocionan mucho con las recompensas, las emociones y las nuevas experiencias. Pero ¿sabes qué no está mielinizado aún? Su neocórtex, la parte del cerebro que se encarga de las consecuencias. La cual ayuda a tomar decisiones buenas e inteligentes. Decisiones a largo plazo. Todo lo contrario a las decisiones de gratificación inmediata. El gas funciona al instante, pero los frenos tardan mucho más tiempo en actuar. Piensa en esta situación. Le has dicho a tu hija de 15 años, cientos de veces a lo largo de su infancia, que no abra la puerta principal antes de preguntar quién está ahí. Llaman a la puerta. Su cerebro límbico procesa instantáneamente. Novedad, hay alguien aquí. Sí, sí, sí. Abre la puerta de par en par. Literalmente sin pensarlo dos veces. Su cerebro límbico mielinizado recibe este impulso 3,000 veces más rápido que su corteza prefrontal no mielinizada, que había puesto la pausa a su reacción. Y hubiera pensado, estoy sola en la casa y no sé quién está detrás de la puerta. Podría primero mirar por la mirilla o preguntar quién es por mi propia seguridad. Y lo que es más, los estudios demuestran que cuando los adolescentes están cerca de sus amigos, su sistema límbico está en hipervelocidad. Por lo que es aún más difícil que su corteza prefrontal capte el mensaje. Así que en la cena sentados a la mesa, hablando sobre los planes para la noche, tu hijo adolescente puede decir que por supuesto que no va a salir con ese chico que ambos sabemos que es problemático. Y lo dice en serio. Su corteza prefrontal está más en línea cuando está con adultos como tú. Pero luego cuando está con sus amigos, todas las estrategias para decir que no a ese chico salen por la ventana. El consumo constante de sustancias a una edad temprana impide que el cerebro se desarrolle plenamente. A la izquierda podemos ver un cerebro sano y a la derecha un cerebro afectado por el consumo de sustancias. Dado que los cerebros de los adolescentes aún están desarrollando, son más sensibles a todo tipo de estímulos y aprenden hábitos con una rapidez increíble. Pensemos en aprender un idioma o tocar un instrumento. Una persona joven puede hacerlo mucho más rápido que un adulto. En el lado negativo, sin embargo, esto también significa que los jóvenes que consumen alcohol o nicotina o marihuana corren un riesgo mucho mayor que los adultos de sufrir efectos negativos a largo plazo. Aprenden el hábito de la adicción muy rápidamente. Se crean un camino en su cerebro aburrido. Uso alguna sustancia. ¿Tengo ansiedad? Consumo. ¿Depresión? Consumo. Además de tener más probabilidades de ser adicto a estas u otras sustancias en la juventud o más adelante en la vida. Hay otros efectos negativos del consumo como los trastornos del estado de ánimo y la disminución permanente del control de los impulsos. La nicotina, la marihuana y el alcohol pueden cambiar la forma en que estas conexiones se unen en el cerebro, lo que puede dañar la parte del cerebro que controla la atención y el aprendizaje. Entonces, ¿qué pueden hacer los padres? Hay que hablar con su hijo sobre el desarrollo del cerebro. Probablemente se pregunten por qué a veces también hacen cosas tontas o por qué es más difícil tomar buenas decisiones cuando están con sus amigos. A los niños les ayuda mucho a entender que nuestras normas como padres están relacionadas con su capacidad para tomar decisiones inteligentes. No es que no confiamos en ellos, sino que no confiamos en que sus cerebros transmitan el mensaje correcto. Hay que explicar el desarrollo del cerebro lo mejor que se pueda. Vean juntos esta parte de la grabación o busquen un video en internet que lo explique con claridad. Algo más que pueden hacer los padres es alientarlo a postergar el consumo de alcohol o el vapeo hasta los 21 años. No decirle nunca, sino más bien tarde, debido al desarrollo del cerebro. Hay que enseñarles a hacer una pausa antes de tomar una decisión que no sea obviamente inteligente y segura. Contar hasta 10, respirar profundo, dar un paseo, jugar baloncesto, dejar que el cerebro prefrontal se ponga al día. Y siempre hay que empezar con lo positivo. Dar un elogio al iniciar una conversación difícil con alguien. Antes de decir lo malo, por ejemplo, buen trabajo en el examen de matemáticas. Antes de mencionar, estoy realmente decepcionado que hayas pasado tres horas jugando y no hayas hecho tus tareas y las has ignorado por completo. ¿Qué cosas has pensado hacer para anular esa parte de tu cerebro que quiere que sigas jugando durante horas y no salgas de tu cuarto a tomar aire? Volvemos a hablar del cerebro más adelante, pero a continuación vamos a analizar las tendencias del consumo de sustancias por parte de los jóvenes. Empecemos por el alcohol. Bueno, la cultura de la bebida en Wisconsin. Como saben, Wisconsin tiene una cultura de consumo excesivo de alcohol. Nuestro estado está a la cabeza de la nación en cuanto a consumo excesivo de alcohol y borracheras. Esta tendencia ha empeorado durante la pandemia. Los estudios demuestran que las ventas de bebidas alcohólicas en Wisconsin aumentaron casi un 20% entre 2020 y 2021. Bebemos para aliviar con el estrés y también para celebrar, conectar y desconectar. Y nuestros hijos notan este comportamiento en un momento muy impresionable de sus vidas. Un momento en el que están empezando a establecer su opinión sobre el alcohol. El consumo de alcohol por parte de los menores de edad es un problema grave, especialmente en Wisconsin, donde más jóvenes han probado el alcohol, más empiezan a hacerlo a una edad temprana, antes de los 13 años. Y la mayoría no cree que el consumo de alcohol por parte de los menores sea arriesgado. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre las tendencias. Este es un estudio, una encuesta sobre el comportamiento de riesgo de los jóvenes en cinco distritos escolares del condado de Salk. Y esta encuesta es del 2021. Y según esta encuesta, los jóvenes del condado de Salk beben más que el promedio en Wisconsin. El 29% de los estudiantes de bachillerato y el 13% de los estudiantes de secundaria han consumido alcohol en los últimos 30 días. De los estudiantes de bachillerato que beben cerca de la mitad, beben exceso. Uno de cada tres bebió por primera vez antes de los 13 años y las mujeres son más propensas que los hombres. Esta tendencia es preocupante porque las mujeres metabolizan el alcohol de forma diferente a los hombres. Cuando las mujeres y los hombres del mismo peso corporal beben la misma cantidad de alcohol, las mujeres alcanzan niveles máximos de alcohol en sangre más altos. También las niñas pueden ser especialmente susceptibles a la publicidad del alcohol. Esto desde finales de los años 90. La industria del alcohol ha incrementado su orientación hacia las niñas y las mujeres. Sobre todo en los últimos años. Y utilizan algo que es el anuncio rosa, lo cual es un poco irónico porque el riesgo de cáncer de mama aumenta entre 2 y un 12% por cada bebida adicional que se consume, que consume una mujer al día. Ahora hablemos sobre los peligros y consecuencias del consumo de alcohol en menores de edad. Peor aún si se trata de una borrachera. Ten en cuenta que estos peligros son aún peores si los jóvenes beben en exceso. Hay cambios en el desarrollo del cerebro que pueden tener efectos de por vida, como problemas de aprendizaje, problemas de memoria y un mayor riesgo de adicción a futuro. Interrupción del crecimiento normal, tanto mental como físico. Problemas físicos como resacas, enfermedades recurrentes debido al afecto del alcohol en el sistema inmunitario y daños en el hígado y el corazón por el consumo crónico. El alcohol también puede aumentar el riesgo o incluso causar ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de hígado, el de mama, el cáncer de colon y de cabeza y cuello. Mayor riesgo de suicidio, accidentes de tráfico relacionados con el alcohol y otras lesiones no intencionadas, como quemaduras, caídas o ahogamientos. Intoxicación etílica que puede provocar la muerte por alcohol. Puede causar problemas legales, como la detención por conducir bajo estado etílico, herir físicamente a alguien estando ebrio, vandalismo o allanamiento de morada. Problemas sociales, como peleas, falta de participación en actividades juveniles o actividad sexual no deseada, no planificada y sin protección. Problemas escolares, como un mayor índice de absentismo o unas calificaciones más bajas. Problemas escolares, aunque los jóvenes a veces beben para relajarse, en realidad el alcohol puede provocar depresión, ira, agresividad y ansiedad. El alcohol es un depresivo, aunque puede provocar un aumento temporal del estado de ánimo, en realidad conduce a un empeoramiento de la salud mental, incluyendo a ustedes. ¿Qué les ha pasado? Otros cigarrillos tradicionales, pipas, incluso como relojes o inhaladores, como podemos ver. Todos hacen lo mismo, ser un sistema eléctrico que suministra nicotina. Algunos pueden ser adaptados a tener THC, líquidos o cápsulas. Todos tienen una fuente de calor que calienta el líquido o la cápsula que contiene la nicotina y el aerosol que sale después de exhalar. Cada cápsula Joule es igual a un paquete de cigarrillos de nicotina. Y volvemos a las tendencias. Según la encuesta, los jóvenes del condado de Salk están vapeando similar al promedio en Wisconsin. 15% de estudiantes de bachillerato y 5% de los estudiantes de secundaria han consumido el vapeo en los últimos 30 días. 7% de estudiantes de bachillerato han consumido alguna otra forma de tabaco en los últimos 30 días. Y algunos grupos son más propensos a usar el vapeo. Regularmente los estudiantes que sienten que no pertenecen, como la LGBTQ, los que reciben educación especial, nativos americanos o de múltiples razas. El aerosol de los cigarrillos no es solo vapor de agua como se pensaba tradicionalmente. Los cigarrillos tienen más de 4.000 sustancias químicas y más de 70 de estas son carcinógenos, lo que significa que pueden causar cáncer. Los cigarrillos electrónicos tienen al menos 65 sustancias químicas conocidas, 9 que son carcinógenos conocidos. Entonces no solo es vapor, los cigarrillos electrónicos o el vapeo. Muchos son los mismos que contienen los cigarrillos, aunque no tenemos los estudios que dicen que los cigarrillos electrónicos están causando cáncer. Debido a que muchos de los componentes son similares a los de los cigarrillos tradicionales, pues se puede llegar a estas similitudes. Algunos de los componentes los encontramos en los productos que usamos día a día. Lo que el individuo está consumiendo y después liberando al aire se puede encontrar en el esmalte de uñas, el removedor de esmalte, en la gasolina. Así que nadie en su sano juicio pensaría en poner todos estos químicos en nuestro cuerpo. Los aerosoles exhalados por algunos cigarrillos electrónicos contienen sustancias químicas peligrosas y partículas que se acumulan en la superficie, lo que puede suponer un mayor riesgo para los niños y las mascotas. Por lo cual, estos no solo causan daño a la persona que los está usando, sino a las personas del entorno. 26 de las sustancias químicas de los cigarrillos electrónicos figuran en la lista de sustancias nocivas y potencialmente nocivas establecidas por la FDA. Algunos ejemplos son la nicotina, las partículas ultrafinas que pueden ser inhaladas profundamente en los pulmones, los aromatizantes como el diacetilo, una sustancia química vinculada a una grave enfermedad pulmonar, los compuestos orgánicos volátiles como el benceno, que se encuentran los gases de escape de los automóviles, y algunos metales pesados como el níquel, el estaño y el plomo. Los científicos siguen trabajando para comprender mejor los efectos sobre la salud y las dosis nocivas del contenido de los cigarrillos electrónicos. Cuando se calientan y se convierten en aerosol, tanto para los usuarios activos que inhalan desde un dispositivo, como para los que están expuestos a aerosol de forma secundaria. Algo más que considerar son las baterías de estos cigarrillos electrónicos que están hechas de titio, y si se exponen a ciertas temperaturas o son golpeadas o dañadas, se sabe que pueden explotar o causar incendios y causar lesiones graves. La mayoría de las explosiones se produjeron cuando la batería de los cigarrillos electrónicos se estaba cargando. Hay muchos videos en línea que pueden mostrar diferentes situaciones del daño que puede causar esto. Y ahora pasamos a otro tema relacionado al vapeo. ¿Qué pasa con los vapores? Casi todos, el 97% de los jóvenes que vapean utilizan cigarrillos electrónicos de sabores. Los cigarrillos de sabores se prohibieron en Estados Unidos en 2009, en parte debido a su popularidad entre los niños. Como la nueva ley solo se aplica a los cigarrillos tradicionales, el tabaco aromatizado adoptó rápidamente nuevas formas y estilos. Ahora una marea de productos de tabaco de nueva generación, con sabores dulces de caramelo y de fruta, se ha abierto paso en las estanterías de las tiendas. Esta aromatización enmascara el sabor del tabaco y reduce la irritación durante la inhalación, lo que hace que el producto sea más atractivo para los jóvenes. Los cigarrillos electrónicos han estado disponibles desde el 2018, así que han sido muchos que en nuestra juventud han estado expuestos. Hoy en día se pueden encontrar los mismos aromatizantes utilizados para hacer caramelos y golosinas populares en los puros, los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco sin humo. Un cigarrillo electrónico de moda se vende incluso con un paquete múltiple de sabores dulces. Las opciones parecen infinitas e incluyen sabores como cereza, uva, algodón de azúcar, manzana ácida, mezcla de frutas, cerveza de raíz, etc. Pero estos sabores no son realmente sorprendentes una vez que te das cuenta de que la mayoría de los consumidores de tabaco empiezan antes de cumplir los 18 años. Los productos con sabores no son para adultos que quieran dejar de fumar, sino para jóvenes que verán la variedad demasiado atractiva. ¿Qué importancia tienen los sabores dulces para los jóvenes? Pues mucho. El 97% de los jóvenes que vapean utilizan cigarrillos electrónicos de sabores. En Wisconsin, el 89% de los estudiantes de secundaria, lo que es 9 de cada 10, dicen que no probarían un cigarrillo electrónico, que es el producto de tabaco más popular entre los jóvenes de hoy, si no tuviera sabores. Los jóvenes que consumen cualquier producto de tabaco, que no sea un cigarrillo, como los cigarrillos electrónicos, tienen más probabilidades de empezar a fumar cigarrillos. Lo que sucede con estos productos es que el sabor oculta el sabor fuerte de la nicotina y el tabaco, lo que hace más fácil de consumir y en grandes cantidades. Volvemos al cerebro. Mientras más se consumen, hay más cambios en el cerebro y las neuronas no se conectan de igual manera y el cuerpo se vuelve más dependiente de éste. Y como podemos ver en la pantalla, se está volviendo un problema grave, ya que si se comienza con un producto electrónico, hay más probabilidad de empezar a fumar cigarrillos. Entonces, aquí va la pregunta. Los cigarrillos electrónicos se supone que deben ayudar a dejar de fumar, ya que te ayudan a cambiar de cigarrillos a cigarrillos electrónicos porque son más seguros. Pero más seguro no necesariamente significa seguro. En otro comentario es creer que la juventud no está utilizando estos productos para nada. Si no están fumando cigarrillos, entonces, ¿por qué están usando cigarrillos electrónicos para dejar de fumar? Entonces, es aquí donde pone todo en perspectiva. Encontramos que los estudios demuestran que la juventud que utiliza cigarrillos electrónicos son tres veces más propensos a los que no utilizan a comenzar a fumar cigarrillos. La otra preocupación, y esto va para jóvenes como adultos, que la mayoría cuando usan cigarrillos electrónicos, ya sea cambiar de cigarrillos a cigarrillos electrónicos o comienzan a usar cigarrillos electrónicos, terminan usando ambos. Entonces, consumen cigarrillos y cigarrillos electrónicos, por ende, consumen más nicotina y más de los químicos que no queremos que consuman. También sabemos que los cigarrillos electrónicos no están aprobados por la FDA como método para dejar de fumar. Sabemos lo que funciona, la combinación de asesoramiento para dejar de fumar y las medicinas aprobadas por la FDA, como los parches, pastillas y chicles de nicotina. Esta es la estrategia más eficaz para ayudar a los fumadores a dejar de fumar. La nicotina es la sustancia adictiva en la planta de tabaco y en los cigarrillos electrónicos. Es la droga más adictiva después de la heroína y la cocaína. La nicotina se encuentra en los productos de tabaco aromatizados y en los cigarrillos electrónicos y daña el desarrollo del cerebro de los adolescentes, lo que puede afectar la memoria y la atención. La nicotina es la tercera droga más adictiva después de la heroína y la cocaína. Así que cuando los jóvenes consumen estos productos, se ponen en riesgo de adicción, enfermedades pulmonares irreparables, sustancias químicas nocivas, dificultades de aprendizaje y trastornos del estado de ánimo. También pueden preparar el cerebro del adolescente para la adicción a otros productos de tabaco y drogas. Los productos químicos presentes en los cigarrillos electrónicos pueden causar enfermedades pulmonares irreparables. El aerosol de los cigarrillos electrónicos puede causar sustancias químicas nocivas. Los cigarrillos electrónicos pueden socavar las políticas del aire limpio en interiores, que entró en efecto en Wisconsin hace como 10 años aproximadamente y que se supone que daría más seguridad a los que no estaban usando tabaco o fumando en lugares cerrados. Los cigarrillos aún no son parte de esta ley. La clave, la palabra clave es aún. Si están exentos de las políticas de aire limpio en interiores, el aspecto ahumado crea confusión con su aplicación. En lugar de comprar el aerosol de los cigarrillos electrónicos con el humo de segunda mano, deberíamos compararlo con el aire limpio. Y ahora vemos, llegamos a la parte de cómo es que llegamos a que los cigarrillos electrónicos tengan tanta popularidad entre los jóvenes y esto es debido a la mercadotecnia. Todas estas grandes compañías hicieron algo similar a lo que hizo el tabaco hace algunos años. Van a los salones y promocionan que sus equipos son totalmente seguros. Y, ¿de qué otra forma lo hicieron? Usando influencers, a los cuales les pagaron miles de dólares para que su meta fueran los adolescentes en promocionar estos productos. Crearon productos que son amistosos, entre comillas, para los niños o para que les llame la atención. Y, en esta diapositiva, podemos ver los sabores populares como cupcakes, gomitas, pop tarts. Incluso en esta foto de una fiesta de Juul en la que pudimos ver personas demasiado jóvenes. En mi opinión, no tienen más de 18 años y aún deberían estar en el bachillerato. Incluso están aquí fumando. También está lo que son los días de juego en Wisconsin. Nuestro estado es conocido por sus deportes, go packers. Así que la mercadotecnia es promocionar sus productos. Otro muy importante son las congeladas o tubitos de hielo que aparecen en la pantalla. Si se tienen niños pequeños que durante el verano andan corriendo afuera y entran a casa con calor y abren la nevera y ven estos tubitos de hielo azul, morado, con una uva pintada, no van a leer las letras pequeñas que dicen contiene alcohol. Entonces, abren el paquete y se lo toman. Y ahora tienes a alguien de primaria consumiendo un producto que debe de ser solo para adultos porque no está escrito con letras grandes y se están divirtiendo y no ponen atención. Por lo cual podemos ver por qué estos productos pueden causar preocupación. El siguiente punto que vamos a tocar es la marihuana. La marihuana que también puede llamarse hierba, mota, droga o cannabis son las flores y hojas secas de la planta de cannabis. Contiene compuestos que alteran la mente, por ejemplo, psicoactivos como el THC, así como otros compuestos activos como el cannabinol o CBD que no alteran la mente. Entonces, el THC que altera la mente es psicoactivo y el CBD no altera la mente. Y volvemos aquí a las tendencias en cuanto a la encuesta que se realizó en el 2021. Los jóvenes de South County consumen marihuana similar al promedio en Wisconsin. 13% de estudiantes de bachillerato y 3% de los estudiantes de secundaria han consumido marihuana en los últimos 30 días. 15% de los estudiantes de bachillerato que han consumido marihuana comenzaron antes de los 13 años. Algunos grupos, igual que con el vapeo, son más propensos, sobre todo los que se sienten excluidos. Y algo muy importante que resaltar es que la marihuana sigue siendo una droga ilegal en Wisconsin. A la marihuana hoy en día se encuentra en diferentes formas y presentaciones. No se trata de la hierba de los años 70 con un 1 a 2% de THC que se tenía en ese entonces. Están muy concentrados. Actualmente es de 40 a 80% de THC y hasta el 90% de THC en la forma líquida. El THC de nuevo es el compuesto psicoactivo de la marihuana, lo que reduce a que los jóvenes tienen opciones de consumir productos increíblemente fuertes y ocultarlo, haciendo mucho menos perceptible. Y estas son las diferentes formas en las que se pueden encontrar. Ahora hablemos sobre el Delta 8. ¿Qué es y qué necesitamos saber al respecto? El THC es lo que hace que los consumidores se sientan drogados. El THC o Delta 9 proviene de la planta de cannabis de la marihuana. El THC Delta 8 proviene de la planta de cannabis de cáñamo, que es igual a más o menos del 0.3% de THC. Y esta C se crea sintéticamente, o sea, en un laboratorio. Ambos tienen efectos similares y vienen en formas similares. Entonces, ¿es el Delta 8 legal en Wisconsin? Aún no está claro. Ustedes pueden comprar estos productos en línea y en las tiendas locales. Los productos de Delta 8 no están regulados por la FDA actualmente. ¿Y cuáles son los peligros del consumo de marihuana entre los jóvenes? La marihuana es muy parecida al tabaco en cuanto a los peligros del consumo, en cuanto al cerebro. El consumo de productos de THC también pueden conducir a graves brotes psicóticos. Si se digiere la marihuana como un comestible, se puede digerir niveles inseguros porque no se siente el subidón de inmediato, lo que lleva a vómitos extremos y a un aumento en la capacidad para conducir, incapacidad para conducir. Al ingerirse, los efectos tardan en tener efecto, así que no se mide el efecto y se sienten bien, entre comillas, y cuando menos lo piensas, ya estás conduciendo, poniendo en riesgo su propia vida y la de los demás. Si se vapea o se inhala, puede llevar a un cáncer similar y a una irritación pulmonar parecida a la del tabaco. El consumo excesivo de marihuana, ya sea diario o casi diario, puede provocar daños en la memoria, el aprendizaje y la atención que pueden durar una semana o más después de la última vez que se consumió. El consumo durante el embarazo o la lactancia puede perjudicar al bebé al igual que el alcohol o el tabaco. El consumo se ha relacionado con ansiedad, depresión y esquizofrenia, pero los científicos aún no saben si causa directamente estas enfermedades. Fumar cualquier producto incluida la marihuana puede dañar los pulmones y el sistema cardiovascular. Y aquí el uso en los jóvenes del condado de SAC. En la primaria lo que el vapeo inicia regularmente en el cuarto grado, en la secundaria existe el vapeo de nicotina con sabor, vapeo de THC con sabor y en el bachillerato vapeo de nicotina con sabor, vapeo de THC o la cera con sabor, marihuana, pipa, gomitas comestibles de THC y el licuado. Y aquí hay algunas citas de los oficiales de recursos escolares sobre lo fácil que es ocultar y usar el vapeo tanto de nicotina como de marihuana. Es difícil pillar a un estudiante usando estos dispositivos debido a lo pequeño y benignos que parecen, a la falta de olor tradicional como el tabaco o marihuana y al hecho de que los estudiantes los usan en los baños y en los cambiadores sin ser detectados. Los estudiantes también comparten estas gomitas y la CBD y la persona con las que se encuentran con las drogas o los que son descubiertos con las drogas no suelen ser la que los ha traído a la escuela. Entonces, esto nos lleva al punto de por qué estamos aquí. ¿Qué podemos hacer para prevenir el consumo de alcohol y de tabaco entre los menores de edad? La respuesta puede ser más sencilla de lo que crece. Tener pequeñas charlas. Haga que los jóvenes participen en pequeñas charlas sobre el alcohol y los vapores. Las pequeñas charlas son conversaciones cortas, casuales y frecuentes. ¿Cuándo se debe de comenzar la conversación? ¿Ocho años? ¿Diez años? ¿Doce años? ¿Catorce años? Bueno, esto es sorprendente. Las pequeñas charlas sobre el alcohol y los vapores deben de comenzar alrededor de los ocho años. ¿Por qué empezar a hablar tan pronto? A algunos les parece que es pronto, pero he aquí por qué es importante iniciar las conversaciones cuando son jóvenes. Los niños empiezan a formarse una opinión sobre el alcohol alrededor de los ocho años. Empiezan a beber y a vapear antes de lo que solían hacerlo y también es importante dirigir la conversación y no seguirla como padre. ¿Nervioso? Es normal. Sé que a los padres les da un poco de miedo tener estas conversaciones con sus hijos, pero no tiene por qué ser así. Las pequeñas charlas pueden tener lugar en cualquier lugar y en cualquier momento. Veamos algunas oportunidades o momentos de enseñanza para que los padres y otros cuidadores inician una pequeña charla. Podrías preguntar, ¿por qué crees que esta persona, este personaje, mientras estamos viendo la televisión, bebe? O señalar el bueno o mal comportamiento en torno a la bebida y el vapeo para mostrar a tus hijos las expectativas. Mientras escucha música, hacer la pregunta, ¿por qué crees que tantos artistas cantan sobre el alcohol? Mientras se juega, puedes preguntar cómo se divierten tus hijos con sus amigos en la tienda. Si ven algún anuncio o algo, preguntarles, ¿a quién crees que va dirigido este anuncio de alcohol o tomar? Si a tu hijo le cuesta abrirse, prueba una conversación sin contacto visual. Puedes intentar una conversación sin contacto visual en cualquier lugar, pero hablar mientras estás, por ejemplo, mientras estás en el coche es una buena oportunidad para hacerlo. no se están viendo directamente, pero pueden estar hablando al respecto. También otro momento es al momento de dar las buenas noches cuando se apaga la luz, tener una pequeña conversación al respecto. ¿Qué hay que hacer para que esta charla sea fructífera? Mantener la informalidad. Una vez que se inician las conversaciones, queremos que sean lo más fructíferas posibles, sabiendo que lo que hay que hacer y lo que podemos decir. No hace falta un guión ni un escenario extravagante hasta con que se piense en lo que se quiere compartir con su hijo antes de lanzarlo. Hay que controlar las emociones. Hay que prepararse para escuchar cosas que quizá no se esperan escuchar o no nos gusten. Si esto ocurre, hay que relajarse y hablar de los sentimientos solo cuando se esté tranquilo. no hay respuesta, no hay que dejarse llevar por el pánico. Está bien admitir que necesitas aprender al respecto. Recuerda que no tienes que hablar todo a la vez. Hay que establecer unas expectativas de comportamiento claras. Hay que hacer saber que el consumo de alcohol y de tabaco por parte de los menores de edad es ilegal e inaceptable. y hay que hacer que se cumplan las normas de la casa de forma sistemática. cuando establezcan una norma, expliquen brevemente el motivo. Esto ayuda a que su hijo asuma la norma y la aplique cuando usted no esté presente. Hay que ser breve en las explicaciones para que no se conviertan en un sermón. Hay que ser un recurso sin prejuicios. Hay que convertirse en la persona de referencia hacia nuestros hijos para obtener información y apoyo. Hay que tomarse en serio todas las preguntas y ofrecer respuestas tranquilas y sin prejuicios. Así que ahora que sabemos cómo enfocar una pequeña charla veamos algunas cosas que podemos decir para una charla exitosa. Hay que hacer preguntas abiertas. Hay que hablar evitando hacer preguntas sí o no. Preguntas sobre las elecciones de sus amigos. Hacer preguntas sobre los amigos puede funcionar mejor que ir directamente a preguntar sobre el consumo en nuestros hijos aunque todo depende de cómo se comuniquen la comunicación que hay entre padre e hijo. También puede preguntar sobre las experiencias escolares, dónde ven a los niños fumar, por qué creen que los niños consumen o las percepciones sobre el consumo de alcohol o vapeo en los juegos, la televisión y las redes sociales. Si su hijo se niega a conversar no pasa nada. Solo hay que cambiar el enfoque e intentarlo después. Hay que escuchar, escuchar, escuchar. Hay que demostrar que nos interesa lo que ellos tienen que decir. Hay que hacer preguntas y dejar que ellos respondan y guíen la conversación. No hay que tener límites en dispensar sabiduría, preguntar y decirse lo que se piensa. Puede que aprendamos algo de ellos para escuchar bien. Hay que dejar el celular y pedir a nuestros hijos que hagan lo mismo. No se puede competir con los dispositivos celulares por atención. Hay que hablar de las cosas difíciles. A veces los niños pueden pensar en el alcohol o vapeo como una forma de afrontar el estrés o el trauma. En su lugar hay que darles un lugar seguro para hablar de estos sentimientos. No llevar la cuenta. Si la información o opinión de nuestro hijo difiere de la nuestra hay que evitar corregirle. Es importante no sermonearlos ni utilizar tácticas de miedo ni callarles con hechos. Hay que considerar la posibilidad de compartir nuestra propia historia. Lo que compartamos depende de nosotros. Pero revelar nuestras propias elecciones, arrepentimientos o historia familiar puede ayudar a los niños a entender lo que está en juego. En el relato hay que tener cuidado de no glorificar el consumo de alcohol o de tabaco cuando se era menor de edad. Por otro lado si hay cosas que nuestro hijo no quiere hablar con nosotros hay que encontrar una manera de la cual expresarse. Lo ideal es que sea alguien en quien ambos confíen y que sean al menos unos años mayor que él. Y esto es importante si no se quieren comunicar con nosotros pero tienen hermanos mayores quizás es más fácil que se comuniquen con los hermanos o primos. Hay que hablar con una persona designada para ver si ellos pueden tener una conversación. Ahora bien no importa cuántas charlas tengamos sobre el alcohol o el vapeo la realidad es que se encontrarán en una situación en la que haya presión para beber y vapear. Además de educarles sobre todos los riesgos de beber y vapear siendo menores de edad es importante darles las herramientas para que tomen la decisión correcta cuando se enfrenten a la presión de sus compañeros. Entonces ¿qué podemos hacer? ayudar a los niños a planificar una estrategia de salida. Uno elegir una palabra clave hay que inventar una palabra clave para que nuestros hijos envíen un mensaje de texto si necesita que le lleves a casa una excusa para salir de una situación complicada. No necesariamente tiene que ser una frase completa incluso muchas veces escribir la letra X mandar un mensaje con la letra X uno como padre sabe que nuestro hijo necesita de nuestra ayuda. Ofrecer un espacio seguro hacerles saber a nuestros hijos que nuestra casa es un espacio seguro para él y sus amigos cuando quiera salir de una situación con alcohol drogas u otras presiones de sus compañeros. Practicar las respuestas de no gracias antes de que nuestros hijos salgan practiquen formas de decir que no al alcohol y a los vapores como no gracias mañana tengo un gran día o ni hablar mis padres son muy estrictos y se enteran de todo. Deja que tu hijo se convierta en el que tu hijo te convierta en la persona mala del cuento. Hay que saber que puede como dicen en inglés tirarte debajo del autobús con sus amigos. Descríbele como un tipo duro incluso un poco loco y que tus papás que te echen la culpa a ti de que no puede hacer las cosas. Y si crees que tu hijo se va a meter en una mala situación por ejemplo una fiesta en la que no hay ningún adulto si se te encienden las alarmas puedes decir que no que no no puede ir. Si es necesario puedes intentar organizar algo divertido en tu casa una película un concierto etc. Muy bien ahora que hemos dado algunos consejos y trucos para gestionar las pequeñas charlas te estarás preguntando y si me equivoco y si lo estropeo siempre es difícil tener conversaciones serias con tus hijos pero el hecho es que no puedes no puedes dejarlo para después lo importante es tener estas conversaciones incluso repetirlas cada intento demuestra a los niños que son importantes y que se les está prestando atención ¿Cómo se va a responder las preguntas difíciles? Por ejemplo si nuestros hijos hacen si beber es malo ¿por qué lo haces? es una pregunta difícil ¿verdad? Piénsalo un segundo y escuchemos y piensa en las respuestas que darías A veces los adultos no quieren emborracharse pero no tienen cuidado cuando beben y beben demasiado ¿Bebías cuando eras niño? Si es así sé sincero di algo como probé el alcohol cuando era niño pero mirando hacia atrás me doy cuenta de lo arriesgado que era y de cómo podría haber afectado mi salud ¿Por qué tengo que esperar a tener 21 años para beber o tú bebes porque yo no puedo? Diles tu cuerpo y tu cerebro aún se están desarrollando y beber alcohol puede afectar a tu crecimiento y al desarrollo de tu cerebro construir construir un cerebro sano es como construir una casa tus decisiones sanas de hoy crean unos cimientos fuertes y cuatro paredes rectas el consumo de drogas incluyendo alcohol marihuana y bateo pueden hacer que tus cimientos sean inestables y tus paredes torcidas además es la ley ahora bien por muy importante que sean las pequeñas conversaciones es solo el principio podemos realizar muchas acciones cada día en nuestros hogares y en nuestras comunidades para prevenir el consumo de alcohol entre menores veamos algunas formas en las que podemos marcar la diferencia qué podemos hacer más allá de hablar para tener un impacto bueno podemos adoptar una postura contra el consumo de alcohol o el vapeo por parte de los menores no significa que tengas que dejar el alcohol y la nicotina pero si bebes delante de tu hijo hazlo con moderación además no hables de beber ni de consumir marihuana o nicotina como forma de controlar el estrés hay que obedecer las leyes de Wisconsin hay que familiarizarse con todas las leyes de Wisconsin y hacer saber a nuestros hijos que no son negociables la edad mínima legal para beber y consumir tabaco es 21 años es ilegal proporcionar a los menores de edad alcohol o un lugar para beber a menos que sean nuestros propios hijos o cónyuge menor de edad la marihuana es una droga ilegal en Wisconsin hay que establecer límites claros dejar claro que tienes una política de tolerancia cero con el alcohol los vapores y otras drogas y que hay consecuencias y se rompen las reglas y guardar el alcohol bajo llave la mayoría de los niños obtienen el alcohol en casa si tienes alcohol en tu casa lo más fácil que puedes hacer es guardarlo bajo llave la coalición Partnership for Prevention tiene candados gratuitos para los refrigeradores del garage o el armario de las bebidas alcohólicas también tenemos cajas de seguridad gratuitas para medicamentos recetados si necesitan algo háganoslo saber al final de la presentación se darán los correos electrónicos con los cuales se pueden poner en contacto con nosotros y el tomar en menores de edad no en mi casa ese es el lema la coalición P4P te invita a unirte a nuestra campaña para decir no en mi casa al consumo de alcohol por parte de menores haz la promesa de los padres en el enlace a continuación puedes recibir un cartel para ponerlo en el jardín después te enviaremos nuestros folletos y después de completar nuestra encuesta en línea sobre el evento de hoy sigue el enlace para introducir la información de contacto para que podamos enviar 20 dólares en tarjetas de regalo para gasolina y también enviaremos folletos de no en mi casa sobre cómo organizar fiestas sin alcohol y consejos para hablar con los jóvenes sobre el alcohol el vapeo y otras drogas para terminar hay que tocar el último tema brevemente la realidad es que por mucho que hagamos para ayudar a nuestros hijos a tomar las decisiones correctas sobre el alcohol la nicotina y otras drogas es importante reconocer cuando los niños pueden estar luchando y necesitando ayuda tómese un tiempo para hablar con sus hijos si nota cambios de humor y actitud defensiva problemas en la escuela como el reprobar o poca asistencia a clases incumplimiento de las normas familiares falta de interés en su apariencia o en sus actividades favoritas cuando hable con su hijo de sus preocupaciones hágalo a solas puede ser directo estoy preocupado por ti ¿por qué? y explicar la causa buscar ayuda si la necesita del médico del orientador escolar o de su hijo o incluso un terapeuta unas palabras sobre las pruebas de drogas nuestro consejo es que nunca haga pruebas de drogas a su hijo sin que lo sepa la confianza es primordial si su hijo da un resultado positivo ahora tiene un gran problema porque ni siquiera sabía que estaba siendo sometido a una prueba pero si tu hijo quiere someterse a la prueba como estrategia de salida no puedo mis padres me hacen la prueba de drogas podría considerarlo ¿cómo obtener ayuda? hay diferentes opciones llamando al 211 enviar un mensaje de texto con su código postal al 89 8211 o buscando en línea en la página de internet addictionhelpwisconsin.org o llamando a recursos humanos del condado de South al 608 355 4200 las últimas diapositivas se refieren a los recursos comunitarios partnership for prevention nos reunimos el cuarto jueves de cada mes de una a dos de la tarde por zoom o en persona puede unirse a nosotros no puede asistir no hay problema una sea el equipo de acción o sea voluntario para una actividad se puede inscribir a nuestro boletín electrónico mensual nos centramos en la prevención del consumo de vapores y alcohol por parte de los jóvenes con un enfoque estratégico basado en datos una de las mejores cosas que podemos hacer para ayudar a reducir el consumo de alcohol y el vaping en menores de edad en Wisconsin es involucrarse a nivel comunitario esto significa involucrar a las escuelas los sistemas de salud los empleadores las agencias gubernamentales y las coaliciones de prevención juntos así es como podemos lograr un impacto la alianza centro sur para la prevención del tabaquismo esta es la página de internet si quieren más información small talks cómo prevenir el uso de alcohol en menores de edad la organización tobacco is changing esta es la página de internet si gustan más información preguntas y respuestas por favor responda a nuestra encuesta y le enviaremos una tarjeta del quick trip de 20 dólares para gasolina como agradecimiento y aquí están los correos electrónicos de todas las personas que realizaron esta presentación si necesitan más ayuda pueden mandarles un correo electrónico pueden enviarlo en inglés siempre hay traductores disponibles para ayudarlos una de las mejores cosas que podemos hacer para ayudar a reducir el consumo de alcohol y el vapeo en menores de edad en Wisconsin es involucrarse a nivel comunitario como ya había mencionado esto significa involucrar a las escuelas los sistemas de salud los empleadores las agencias gubernamentales y las coaliciones de prevención juntos así es como podemos lograr un impacto muchas gracias por su asistencia y espero que les haya servido la presentación cualquier duda no duden en comunicarse con cualquiera de los correos electrónicos disponibles muchas gracias